Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Echoes of Wisdom Continuamos la historia, estamos en la tierra de los Zora y Yawul, Yawu Yawu está cabreado se ha tragado aún al jefe de los Zora fluviales, bueno la grieta ha sorbido al jefe de los Zora fluviales ojalá, vamos, tenemos que ir adentro, debería poder crear un portante acceso a la brecha aquí pero te importaría portarte un poco, vamos a ver qué tal y si Tri nos ayuda en este, en esta misión En el siglo de presencia de mis compañeros están atrapados, se encuentran en 5 lugares distintos nos regalamos a todos, podremos recorrer la brecha bueno, va a ser igual que en el anterior de los Zora y de los Gerudo tenemos que buscar primero a los compañeros de Tri y después vendrá la misión a veces vendrá la la mazmorra creo que me cueste menos que las Gerudo, recordáis que no había solución no encontraba como subir allá arriba lo mismo espero no tener que hacer una pausa y dar al coco hostia ahí tabulete hola muy bien este es un poco pero a la que si esto no y ahí está el el jefe de los Zora flugales míralo y ahora para la brecha volverán a la normalidad le tengo la segunda esa de enemigos vale hacemos primero la cova vamos primero la cova y después salimos te voy a lanzar uno de bomba ahí y hay otro abajo no me faltarían dos hostias está mirando el otro punto del mapa y no había hay bien, puedes hacer el torbellino ahí va, va, va va lo ha dicho, ¿no? va a matar, eh equivocado, tío equivocado con el bicho ese que, tío, que no me dejan que, tío, que no me dejan no vale, ya la otra se ha metido en la grieta, tío hay dos bolas aquí en el mismo sitio, tío algo raro, ¿no? la cama cuando sea mejor, he visto otro, un sitio que tiene otra cama la cama es mejor, descansa antes ahora hay que buscar una buena cama voy a recuperar la vida pronto y 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 nos queda una bolita y y está y y Fue bastante a fraude. De esto no tengo ninguno. ¿Vamos a morir? ¿Vamos a morir? Está ahí abajo. ¿Qué tenemos todos? Ya hemos encontrado a todos mis compañeros dentro de este vacío. Ahora podemos reparar la brecha. Mucho más fácil este que el de Ojerudo. Dos y medio tendrá de fuerza ahora. ¿Mis compañeros han compartido su poder conmigo? Tres y medio. Poderilio. Regresamos al mundo de qué procedes. Ya hemos sacado el líder de los torres fungales. Y ahora abrirán la brecha. Bueno, el portal a Yaboyabo. Pues pensé que habría engullido por una brecha. Basta de lamentos, Drath. Deberías expresarle tu agradecimiento a esta joven. Menos humos. Drath, a mi padre le pasa algo. Recordad cómo me engulló aquella cosa horrible. Me ponen las callas de punta. No soporto ese aterrador. No. Tranquilo, cálmate un poco. Creo que está teniendo un ataque de pánico. En momentos como este solo existe una opción. Cachetada. ¿Y bien? Ya me encuentro mucho mejor. Gracias. La música de los zoramarinos es capaz de calmar los ánimos más alterados. De cierto modo, es como sentir la llamada de los pulmones del mar. Debo reconocer que has tocado muy bien. Ojalá. Ojalá. ¿Qué te ocurra? ¿Qué grande ya había huido en la zona con un azul azor? Ojalá. ¿Qué te pasa? ¿Y el gigante? Un momento, yo también voy Casi me olvido de ti Pues tú, ¿quién me salvó, eh? ¿Cómo te llamas? ¿Celda? Ese nombre me suena Bueno, Zelda, voy a tener las gracias en condiciones más tarde Ahora mismo tengo que ir a Traskash Supongo que se lo debo Hasta luego Pues nada, se ha marchado otra vez Lo que la verdad es que la actuación de Kush Ha estado muy bien A lo mejor en solitario Me cuesta que una brecha me engullese Pero al menos me alegro de que fuese yo y no mi hijita Kush mola muchísimo, debo ver que no ser como ella Todo esto, el gran llaveo se ha ido hacia el sur Yo me acuerdo de dónde ir, tío, me están mareando un poco Yo creo que todavía aquí no van Ahora se han ido a la zona de los... De los del mar Ven un poquito de rato, eh, al refugio Y... No hay que ir a nadie Solo está ese perdido Pues vamos, vamos No hay que ir a la zona de los que se ha ido No hay que ir a la zona de los que se ha ido No hay que ir a la zona de los que se ha ido No sé realmente dónde ha ido otra brecha será atrás que hay luñas vamos en la vía zora esta roca pesa demasiado ¿qué es tu celda? como ves estamos metidos en un buen lío mi hijo y Kui se encuentran atrapados en el interior de esta cueva perdí la vista de mi hijo en algún momento y estaba intentando localizarlo cuando el gran llamo llamo apareció de impreviso Kui se hallaba en las inmediaciones y al darse cuenta de que mi hijo estaba dentro de la cueva decidió aventurarse en el interior justo a continuación colló esta montaña de rocas y bloqueó la entrada infortunio el mío no te preocupes yo me encargo de todo cortaré estas rocas para poder entrar aunque supongo que no es más fácil decirlo hacerlo lo mismo es más eficiente buscar otra manera de hacerlo de la cueva ahí hay otra cuevecilla aunque tratemos de hablar con él la hora no nos escuchará tiene demasiadas preocupaciones en mente ya si entramos en la cueva y rescatamos a los dos a los otros nos presta atención vamos a ir mira, mira, mira hace mentira ¿no? oh ¿hay algo ahí? ahí, le coja ahí la celda hostia, quiero uno de estos lámparas y me da bien así vale vale y este a ver, me lo pongo me lo pongo llegamos a un linterno salga y salga si no lo compro tengo un camino abajo no me quiero ir conmigo no hay nada no hay nada hostia aire me olvida va bastante bien el pez este ya está cálmate pequeñín no me cabe la menor duda de que alguien pudiera en nuestro rescate eres la joven que vi antes han ganado mientras sorteados a todos esos monstruos para llegar hasta nosotros inaudito comprendo pareces una persona muy capaz teníamos la experiencia de huir a través de esa vía para cruzar el túnel acuático resultará sumamente peligroso así que debemos hallar otro modo de escapar como ves esa enorme roca nos bloquea el paso he tratado de empujarla y de tirar de ella la pérdida es válida espero que haya sido inútil nunca saldré de aquí lamento enormemente tener que pedirte esto pero podrías agarrarnos vamos la roca ha retirado la gigantesca roca ahora seguramente podemos huir de la cueva ya sea hora de que conozco tu nombre Zelda me resulta extrañamente familiar Mick Zelda agradezco tu ayuda de todo corazón adentro de tu hijo tiene que estar en la cueva hijo mío menos mal que estás bien Vlad ¿a qué se dé tu presencia aquí? no es obvio he tenido que saltar a mi deuda contigo te di a uno por haber salvado a mi hijo a mi hijo un momento Zelda ¿y tú? ¿de dónde sales? a mi hijo mío estás en salvo ya podemos emprender el regreso al exterior y no hay nada que temer puedes respirar tranquilo el pobrecito está muerto de miedo pero hay una cosa que acabas de devolverle el palo ¿te ha gustado? ya me siento más animado gracias señor la muesca de los zoras fluviales confiere valor a quienes están alterazados por el miedo de reconocerte el mérito la actuación ha sido bellísima Andrade además pensé que tu música lograría infundir tanto ánimo bueno te hiciste lo mismo por mi amigo así que me ilimitado a devolverte el favor antes me tuve la ocasión de decírtelo pero la actuación también fue sublime no tuvo nada de especial un poco raro que nos dediquemos tantas alabanzas de repente he estado pensando y se acordamos una tregua y nos ayudamos mutuamente me has leído la mente iba a sugerirte exactamente lo mismo entonces queda acordado lo cierto es que contar con tu apoyo resultará inestimable ¿deseas que actuemos en dúo en el refugio de Yabu Yabu? ha dicho que te llamas Zelda ¿verdad? eras Zelda debes disculpar que ignoremos tu petición en estos momentos pero nuestra prioridad es ir a por el gran Yabu Yabu en realidad quizás no sea mala idea hacerle caso a Zelda y pasarnos por el refugio disculpad mientras estabais atrapados aquí vi pasar al gran Yabu Yabu nadando en la dirección norte quizás está agotado tras sembrar el caos y haya decidido retirarse a descansar en nuestro refugio es posible lo cierto es que suele tener un carácter muy afable este comportamiento frenético es muy poco propio de él accederemos a tu petición acudiremos del invierno al refugio Yabu Yabu venido de allí con nosotros ahora ya tenemos lo que queríamos nosotros también tenemos que partir gracias nuevamente por ayudarnos muchas gracias bueno ya está vamos ahora sí no tío no es que no cojo el punto ahora cojo el círculo así vamos a dar para borrar de ellos la ha roto Zelda eso no estaba así al final era cierto el gran yabu estaba de vuelta en su refugio quizás atravesar esta puerta ¿verdad Zelda? nada me agradaría más que tocar a Dudo para que se abriese más me temo que uno de los altares está gravemente dañado quizás a causa de la ira del gran yabu yabu y son las cosas no podemos celebrar nuestra actuación una forma de dejar ambos altares en condiciones otra vez tenemos que pensar tenemos que pensar tenemos que pensar lucubrando será inútil hemos de empezar por lo verdaderamente importante retirar las piedras se suelta automático ¿y el resto? ¿os retiramos? no hasta aquí abajo magnífico ya podemos actuar una vez más te ayudas resulta inestimable la celda vamos a hacer una actuación espectacular verás no no ¡Gracias! Sonó totalmente distinto a cuando tocaron en la Plaza del Estuario. ¿Cuál será el motivo? ¿Quién me iba a decir que sería tan divertido tocar a Duo? ¡Push! ¡Está increíble! La actuación también no ha sido bella, Drath. No lo entiendo. Ya tocan a Duo antes, ya ha cambiado. Y sea como sea, ambos parecen muy contentos. ¿Verdad? Quisiera ofrecerte sinceras disculpas. Lamento haber sido tan desconocida desde el pasado. Lo mismo digo. Perdona que me portase tan mal. Celda, me disculpo también contigo por haberte hecho esperar. Como puedes comprobar, ya se ha abierto la puerta. Gracias a ti, al final todo ha salido de maravilla. Bien, ha llegado el momento de pasar a la acción. Debemos ir a por el gran Yabu-Yabu, sin más dilación. Eso mismo. Ojo. Estimado Yabu-Yabu, te rogamos que nos devuelvas a nuestros amigos. Son nuestros confidentes más importantes. Tengo una idea. Y da ese poco de humor si tocamos para él como hicimos antes. Excelente razonamiento. Delitémoslo con dueño. Vamos allá. ¿Por qué sigue tan enfadado? Algo me da mala espina. Dice que la furia se apoderó de él. Todo lo que ha ocurrido resulta extrañamente sospechoso. Celda, fíjate en su aspecto. ¿Crees que podría ser mi impostor que haya percibido la brecha? ¿Mi impostor? ¿A que lo dices tiene sentido? ¿Mi impostor? ¿A qué te refieres? Bueno, eso que ha dicho la cosa redonda que flota al lado de Celda. Pues claro. Como Drath ha estado dentro de la brecha, es capaz de verlo. Comprado, tu afirmación suena descabellada, pero vamos a ver el momento para descuestionarla. Si estamos de un impostor, debemos darle una buena tunda. Así se la tenemos de dudas. Está siendo cierto. Rápido. El tiempo previo. Y lo va a hacerle. Seguiremos. ¿Cómo? ¿Me ha ocurrido? ¿No puedo ir contigo? Él pudo crear un portano de acceso a la brecha justo detrás del pez. Aunque ahora mismo será muy peligroso estar. Mejor que te ocupes de calmarlo primero. ¿Y cómo? ¿Cómo la calma? Eh... A por ahí. Hostia. Lo bomba, lo bomba. No. Demasiado tarde. Demasiado. Demasiado tarde. Sí. Me molaría tenerlos. Por delante, tío. Me molaría tenerlos por delante, tío. Ahí se asorba y cojamos la bomba. Ahí va. Ahí va. Ahí va. voy a estar con estos aguantando con esta mierda saca el tío este vale bomba vale ha pasado un miedo tremendo agua cuanto me duele oírte decir eso mi marciera disculpas has vivido gustiosos momentos simplemente porque ansiabas protegerme con todo tu empeño todo ha tenido un final feliz es lo que cuenta además verte sana y salvador es suficiente para que se me olvide de mal trago oye Drath has hecho las paces con Krush has pasado muchas cosas mientras en vuestra ausencia pero en nuestras unidas cuentas si hemos zanjado nuestra disputa efectivamente y todo lo debemos hacerlo que gran noticia es genial calvorozo en cierto modo casi he merecido la pena que el gran yaboyou me engullese ahora que me dice el gran yaboyou si durante todo este tiempo no era más que un mero impostor que ha sido el verdadero dice la brecha lo haya engullido la brecha si eso es lo cierto no creo que podamos hacer nada al respecto a menos que la podrá salvar al verdadero yaboyou del mismo modo que rescataste a mi en este momento eres nuestra única esperanza debes hacer todo con tu estés en tus manos allá vamos debería poder crear un portal de acceso a la brecha de aquí guardate un poquito a otro ha sido de los marismos de yaboyou esto no es mazmorra como tal hostia que caso me agarró la tío nos hago aquí no entiendo el orden no sé si me he dado bien a la brecha eso se puede memorizar lo que pasa es que se va para abajo pero si se va a bloquear cosas se va para abajo lo que pasa es que se va a bloquear lo que pasa es que se va a aparecer pero como tengo la otra capa ahí gracias si no estoy yendo ahora eso es más rara tío ah vale bueno 1 2 3 4 voy a matar a ese hostia trabaja no creo que no llego no 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 Viene aquí por los cabellitos del río estos de verdad Y a que salto No, aquí no No lo entiendo, tío Queda la escarga, tío Tío, enemigos, pues pesado Y no atacar Gracias Vale, el único camino que tengo es que me haga algo aquí Me da miedo caerme y que tenga que volver a hacer todo ¡Ay! Joder Hostia, puta Una cosa, tío, es que aquí no me voy a hacer daño Ese sí Ese sí me puede hacer daño Oh, bueno, el camino, bueno, yo creo que es este Ah, ese es el general Ya vamos a reparar la brecha, podemos salvarla Drixler, ¿no? Esto es como ya nos adelante Esperamos que tenemos que ningún monstruo Esto es la malmorra Poder, pues, el primer de la malmorra era difícil Nada, nada Te pones a los pisos desde el principio Abajo ¿Está bien? Lo que hace que no podemos volver es por donde hemos caído Tengo que hacerla ¿Como lo de ahí, de? ¡Hostia! ¡Hombre! ¡Estaba en el hueco, tío! ¿Cómo estás contando, tío? ¡Oh, una tortuga anilla a dos, esto! ¡Oh, una tortuga anilla a dos, esto! Vale, pues es el enemigo de la mazmorra ¡Hombre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no he visto el otro bueno esta plateadita de rupiés la escalera joder vale el calcio es ver hay otro abajo ufff por aquí 5 cuadrados para llenar todo el resto o sus carnaditas o un corazón mira la vida que llevo las 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 No tiene muchas luces Aprovechamos Había yo que iba a romper el tubo en este ¡Ostia! Cuidado, ¿eh? Estoy vendido aquí, ¿eh? ¡Olo! A dormir ¿Cómo hacemos esto, sabes? ¡Pero qué mierda! No llegan No llegan las flechas ahí, tío No llegan las flechas No llegan los ¡Pero qué tal! No llegan los ¡Cero! ¡Pero qué tal! ¡Pero qué tal! Es cualante Hay dos Vale, ya no los pájaros. Me coge la rupea debajo de la guayas, grandes. Vale, ya no los pájaros. 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 Venga, cuadradito rojo. Falta el amarillo y el blanco. Está en el piso de arriba. Vale, ya no los pájaros. Vale, ya no los pájaros. Vale, ya no los pájaros. Vamos a este primero. Vale, ya no los pájaros. Vale, ya no los pájaros. Bien, ya no los pájaros. Vale, ya no los pájaros. ¿La romperá? Ah, la baja, vale El bomba Hostia, es lobo Me olvidas, tío, de a ti. Sí, he parado esto. Vamos a ver, solo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! Hmm, la roca... Hmm... Hmm... La realidad del todo está a la puerta del boss. ¿Perdón? ¿Me estás diciendo que tengo que romper ese poquito, esa tabla con un poquito la roca? Ah, vale, la podía. Vale, vale. ¿Qué tan grande es esto? Eso es lo de antes, eh? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ahora tenemos que ir al otro lado. La estabilización y el boss. Uf... Cuervos a mí. Cuervos a mí. Cuervos a mí. ¿ºC, ¿Qué? Tétera... ay no no yo verás que voy a poner camas voy a poner camas vale está diferente altura está diferente altura pero si le alza un cuervo gracias ¿cambiado algo? aparentemente no vale el mismo y uno abajo tío vale vamos aquí oh tío la puta corriente ¿eh? ahora está hostias cosa fina ese el área es cosa fina el de las cajas me creo que coge el armadillo y lo rompen vale y el otro pero 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 y y y y Joder, salta Zelda Ese último, tío Pero si yo lanzo un cuervo enfocado allí O sea, va a desaparecer todo Va a desaparecer la cabeza, me va a caer Pero el cuervo Tira hacia allí Esos Tira hacia allí 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 Tira hacia allí